Una noche especial porque hoy es el día que desde el Ayuntamiento de Colima encendemos la iluminación con motivo de las fiestas navideñas. Con este encendido de las luminarias del centro de la ciudad de Colima iniciamos las fiestas navideñas en un escenario diferente, en una contingencia sanitaria que nos obliga a tomar ciertas medidas y a llevarlo de la manera más modesta y guardando las condiciones que nos obliga este escenario de salud. Para mí como presidente municipal de Colima es muy importante mantener esa llama, ese ánimo, lo que representa estas fechas de fin de año, de esperanza, de reconciliación, de alegría, de ver hacia el futuro, de ver un espacio mejor para todos. Y bueno pues es el motivo que hoy nos tiene aquí esta noche para compartir con todos ustedes los ciudadanos del municipio de Colima de este encendido de las luminarias con motivo de las fiestas navideñas en nuestra ciudad capital. Ayuntamiento Colima de esta confianza